12 del día 50 minutos, terror produjo un robo en el sector turístico de Boca Grande en Cartagena. Durante el asalto dispararon indiscriminadamente en medio de una gran multitud. El hecho más reciente y grave se dio en un centro comercial y turístico de Boca Grande, donde dos delincuentes ejecutaron un atraco a mano armada contra una persona que portaba una prenda de alto valor. Llegan dos personas en una motocicleta donde ingresan y lo despojan de su reloj. En ese momento hay un forcejeo entre uno de los delincuentes con uno de los acompañantes de la víctima, donde lo lesionan con un arma de letalidad reducida. El hecho generó temor entre quienes departían en el lugar, algunos de los cuales se escondieron bajo las mesas. En ese sector donde se concentra el mayor flujo turístico, se realiza de manera ininterrumpida una intervención policial para prevenir nuevas acciones delictivas. Nos ha reclamado mucho el tema de los parrilleros, la motocicleta y sobre eso vamos a enfocar los controles. Boca Grande va a tener que tener una intervención de parte nuestra, reunirme con los comerciantes, reunirme con la comunidad, mirar el tema de frente de seguridad, cómo estamos en cámaras. En las tradicionales zonas residenciales de la ciudad también es alta la percepción de inseguridad. La moto en la que se desplazaban quienes perpetraron el atraco fue abandonada. Su propietario ya fue identificado y la policía realiza los operativos de búsqueda.